Toda la información en la diario neta, encontrás todos estos temas. Violento asalto, bien digo, a una carnicería de La Plata, vecinos indignados por la inseguridad. Estalló mi ley, los senadores pasarán a cobrar 9 millones por mes, tuiteó el presidente, recién leíamos un pedacito de lo que puso en las redes sociales. 4 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 35 años viven con sus padres, 2.3 millones de personas que no pueden acceder a una vivienda, crisis económica, tenés un informe en el diario Crónica. Atraparon a dos españolas que intentaban robar ropa en un shopping. Mujeres de 21 y 22 años pretendían llevarse a escondidas en una cartera prendas por un valor de 150 mil pesos. Esto pasó en Palermo. Abrazo de gol, libertadores, parada difícil del ciclón en Brasil frente a Mineiro y otro título también en Deportivo. Racing buscará asegurar su pase a cuartos ante Huachipato por la Sudamericana. Tema central, dejaron una beba sin su mamá, brutal crimen en Pacheco. Ayer hablábamos y mostrábamos el video del coche llegando al boliche, el auto incendiado, Martina la víctima, la madre de la joven y los dos detenidos. Tras una discusión, un automovilista atropelló, mató y arrastró a una joven en la salida de un boliche. Tenés ahí toda la data, obviamente, de la cobertura de Crónica TV. Más noticias. Fabiola Llenias dijo que perdió el celular que contenía los chats con Alberto Fernández. Habría sido durante una mudanza. Y por último, eliminatorias, Scaloni dio la lista sin Messi con varias sorpresas más. Lo repasábamos recién con Mati Rufet. Todos estos temas y mucho más en el diario Crónica y en la web crónica.com.ar.